Miren lo que es esto. Hay tarudo y podrido. Pero y que tarudo. No se puede creer esto. Esa nena de milagros. La nena pobrecilla. Había varias personas. El colectivo le rompió a parabrisas. Que hay parabrisas. Y el espejo, ahí quedó el espejo, sí. Ese es el espejo del micro. Y esta es la otra chapa. Este chapón que con el viento se mueve. Esos tarugos no sirven para esto. Está muy mal hecho eso. Es increíble que semejante estructura esté soportada con estos taruguitos. No se puede creer. No se puede creer.